Fueron personas que morían antes de los 50. ¿Por qué? Por las epidemias de paludismo, fiebre amarilla, tifus. Es una selva. La única etnia colombiana que se adapta es toda esta gente de origen afro que viene de la ribera del Magdalena y de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena. Esos se adaptaron. Entonces uno encuentra, por ejemplo, cuando llego yo al centro, encuentro supervisores como don Luciano Ribón, un moreno de 1,90 de estatura. Llega a ser supervisor del equipo más grande que tenía Ecopetrol, el Nacional 130. O un Benito Barrios, también moreno de 1,90. Supervisores, completamente delalfabetas, pero sabían mucho del petróleo y aguantaban el clima. Las etnias santandereanas y la etnia antioqueña, la segunda etnia que entra a la antioqueña y la que después se adapta. Hubo una época en el centro cuando la Tropical se va, prácticamente quedó en manos de antioqueños. Los santandereanos todavía no entrábamos porque la fiebre amarilla y el paludismo nos daban muy duro. Hay una historia muy interesante y era la historia del ficho. Me pregunta que eso me tocó a mí vivirlo después, porque cuando llegaba el trabajador, la única identificación que tenía en Tropical era un ficho, que era un disco de dos centímetros al cual se le estampaba un número. Y ese número se lo amarraba el trabajador acá en el cuello y con eso se identificaba. Ese era mi ficho. Entonces el ficho era el ingreso a la Tropical. Cuando ese es el Hotel Pipatón, ahí se hacían barracas y tendían los que venían a buscar puestos sus hamacas. Y algunos llegaban a dormir ahí, pero ya tenían el ficho. Entonces madrugaban a coger el tren que los llevaba de Barranca al centro, había un ferrocarril. Y hay veces, amanecían sin ficho. El dueño del ficho iba a aguas abajo en el río Magdalena y el señor se ponía el ficho. Y entonces entraba y ella era un trabajador.